Nosotros estamos como directivos siempre haciendo lo nuestro, que cada uno sea responsable en su área de responsabilidad y más todavía con este mismo ambiente que estamos actualmente, que siempre tenemos que tratar de ser prudentes y seguir para adelante en busca del bienestar de nuestro querido club aireña pública. ¿Cómo está caminando con las divisiones interiores en este momento? Sí, está muy bien, trabajando, así como siempre Anoche tuvimos la sesión y de hecho la formativa está por el buen camino. Estamos en el promedio número 6 en cuanto al promedio que se refiere. Este fin de semana vamos a estar jugando contra Guaraní, de local acá la 14, 15, 16. Para Asunción se van a viajar 17, 18 y 19. Entonces, lembre la formativa, siempre hay trabajo y siempre hay equipos de trabajo que están en busca del bienestar y el crecimiento de los jóvenes. El dicho bíblico y de Dios dice el que es mucho más manejable 10 toros salvajes que 10 hombres, ¿verdad? En esta situación ustedes están en este momento y hay que ver si caminan realmente por ese camino. La mayoría de los hombres, Feliciano, para levantar esta institución que todos queremos que debe estar en la primera división, porque muchos están largando veneno de que a partir de ahora sí ya vamos a la intermedia. No, Marcial. Tenemos que tener mentalidad positiva. Si nosotros tenemos una mentalidad retrógrada, una mentalidad de coartar, nosotros no vamos a poder crecer. Entonces, ¿cuántos clubes? Un ejemplo, nuestro vecino, Oestense Fútbol Club, ahora están haciendo lo máximo para que pueda estar en la intermedia. Una forma de decir, y nosotros que estamos en la primera, entonces tenemos que emitir onda positiva. Onda positiva para posteriormente podamos recibir los resultados, porque depende mucho del equipo de trabajo para que nosotros podamos tener resultados. Entonces, en ese sentido, yo sé que hay muchas necesidades, hay muchas cosas que se tienen que ir ajustando, pero eso por el camino se va a estar logrando con el trabajo de cada uno de los presentes que estamos aquí en los 14 clubes. Hasta el momento Jesús Vázquez es el que está regresando en el plantel de primera. Hay valores para el próximo año, porque la mayor y peor desangramiento una institución debe traer jugadores, ¿verdad?, con alto costo y no tener cantera valedera, porque uno de los ejemplos ya fue Olimpia, que también el año pasado salió con su cantera campeón. Y siempre nosotros hablamos, Marcial, que tiene su proceso. Esto nosotros de a poco, nosotros algún día tenemos que tener al 100% de la cantera, ¿verdad? Pero para eso tenemos que... Jesús están haciendo o ocupando ese espacio de la categoría 2005, lo cual que la APF impuso, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, yo creo que Guaireña tiene su cantera, entonces yo creo que de a poco vamos a seguir sumando algún día para que nosotros podamos tener, si no es 100%, aún un 70% que sea de la cantera. Pero eso tiene su proceso, Marcial. Gracias.